Tenemos un nuevo gobierno Frankenstein, como se decía esta mañana por todos los mentideros periodísticos, y además al que también ya se le ponía fecha de caducidad, un año como mucho o año y medio, ya que estamos hablando de que el próximo año, en el 2020, finales de 2020 o principio de 2021, volveríamos a las urnas. A mí la verdad es que me llama mucho la atención, como vengo diciendo en mis análisis, bastante los resultados, porque estaba apunteando y a mí no me cuadran los números de la encuesta de GAT3 de marzo con respecto a la de febrero de la misma demoscópica, y no me cuadra porque me salen más escaños en una que en la otra, con lo cual yo no sé si Narciso Michavilla está apuntando hacia una dirección o está apuntando hacia otra. Es muy curioso, en el caso del Partido Socialista, que sube en 12 escaños, sigue la subida y también es súper interesante el hecho de que Podemos vuelva a subir uno, o sea que esto lo interpretamos por los conteos, vale, puede ser, pero si interpretáramos por los conteos estaríamos hablando de que el Partido Socialista tendría 125 escaños, o debería tener 125 escaños en esta encuesta y tiene 124, con lo cual ahí ese punto se me escapa. También se me escapa la bajada tan grande y tan drástica de Ciudadanos, se me escapa esa bajada y no le encuentro explicación, porque todo el tema de Castilla y León y el tema de los pucherazos de Albert Rivera y los suyos ha sido en estos días, con lo cual no está contabilizado dentro de esta encuesta, entonces esto me lleva a preguntarme por una de las grandes cuestiones que siempre vienen a mi cabeza, dónde se hacen las muestras de estas encuestas, a quiénes realmente se entrevista y cuáles son las preguntas de las encuestas, porque a veces se está teledirigiendo con las preguntas o a veces las preguntas no son concretas, sino que la pregunta lleva segunda parte de pregunta, lleva una afirmación con la pregunta y ahí es donde pueden estar los cambios de estas encuestas. Gracias. Gracias. Gracias.